Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Vocero del régimen arremete contra la cumbre de las democracias de Biden. Jorge Lagañoa condenó en su comentario televisivo la exclusión de Cuba de la cumbre e insinuó que el evento podría ser una invitación a una nueva guerra fría. Díaz Canel miente a pastores por la paz y asegura que en Cuba no hay presos políticos. Aquí, protestas por la revolución, personas que no están con la revolución y que pueden manifestarse libremente las hay, dijo Díaz Canel a los pastores por la paz. José Daniel Ferrer advierte que puede morir en prisión. El opositor José Daniel Ferrer contó a sus familiares durante la visita el pasado 3 de diciembre, que podría perecer antes del próximo encuentro, pues su salud está deteriorada. Familia de Andy García se presenta en prisión de Santa Clara para exigir fe de vida. Ya fuimos intimidados y recibimos malas respuestas. Estén al tanto todos los medios, anunció su hermana Roxana García Lorenzo, junto a una foto en la que se ve a los familiares del joven luciendo prendas de vestir blancas y sentados en las afueras del centro penitenciario. Gobierno cubano designa nuevo embajador en Perú. El nombramiento de Zamora Rodríguez provocó un revuelo en medios de comunicación y la opinión pública del país, debido a las polémicas actuaciones del embajador en países de la región calificadas de injerencista y desestabilizantes. Rapero Omar Mena identifica a oficial de la seguridad del estado en encuentro de Díaz Canel con el pueblo. El artista afirma que el cubano de a pie no tiene tiempo ni ganas de alabar a quien lo tiene sumido en la miseria. Renuncia otro coordinador del grupo archipiélago, se están alejando de mis ideas. El matiz político de la plataforma y de algunos de sus coordinadores, si bien estoy seguro que beneficia la causa cubana, se están alejando de mis ideas, de mi forma de pensar y mi postura política, escribió Almeida en su perfil de Facebook. Bitcoin se desploma y pierde más de la quinta parte de su valor. Se han liquidado casi mil millones de dólares en criptomonedas en las últimas 24 horas. Economista Ángel Marcelo, el gobierno cubano utiliza empresarios extranjeros para manipular política exterior. Esos mismos inversores europeos son los que defienden luego al gobierno de Cuba, porque tienen intereses económicos y no les conviene desestabilizar el país. Según explicó, un cambio político afectaría sus negocios en la isla, además de que tendrían que competir con otras empresas y otros niveles de calidad. No practican la competencia de dentro del sistema económico, dijo el economista. Más cubanos retenidos en aeropuerto de Moscú sin recibir explicaciones, denuncian que los pasajeros permanecieron por más de 24 horas en espera de una respuesta y sin recibir casi alimento ni protección ante las bajas temperaturas que se registran durante estos días en Moscú. Fondo de la ONU para el clima dona casi 24 millones de dólares a Cuba para recuperación costera. La Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo Verde para el Clima donó a Cuba 23,9 millones de dólares que se sumarán a otros 20,3 comprometidos por entidades nacionales para el Proyecto Ecológico Mi Costa, iniciativa que beneficiará a unos municipios del litoral sur de la isla. México confirma primer caso de la variante Omicron del coronavirus. México se convierte en el segundo país latinoamericano en registrar un caso de la variante Omicron. Vecinos discuten con la policía en el barrio Los Pósitos, en Havana. Un grupo de vecinos del barrio Los Pósitos, en el habanero municipio de Mariano, se enfrentaron a varios policías casi atropellando con un jeep a dos niños por conducir a toda velocidad en un callejón sin salida. Chile se convierte en el tercer país de América Latina en detectar primer caso de variante Omicron. El país sudamericano se suma Brasil y a México con casos detectados. Nos despedimos de una nueva edición de noticias.